El 27 de enero de 1945, las tropas soviéticas entraron en el campo de Auschwitz-Birkenau, el más grande que haya sido creado. Ese día acabó una tragedia que los nazis intentaron borrar cuando su derrota ya era un hecho. Con las cárceles saturadas, los nazis establecen en 1942 en la conferencia de Van Zee la solución final para exterminar a 11 millones de judíos. Se haría a través de unos campos que se establecieron en las localidades polacas de Auschwitz, Auschwitz en alemán, Wiesinka, Birkenau en alemán, con capacidad para más de 100.000 personas. Auschwitz fue fundado en 1940 y dos años más tarde, Birkenau, el más grande, en total 40 kilómetros cuadrados de horror, con bloques como estos donde llegaban a vivir hasta 1.200 personas. El 85% de los presos eran judíos deportados desde los territorios ocupados por los nazis. Llegaban aquí con la promesa de trabajar tanto que algunos confundían el humo de los hornos crematorios con fábricas. Diariamente llegaron a morir hasta 4.400 personas, la mayoría en las cámaras de gas. En el momento de la liberación quedaban unos 7.500 supervivientes abandonados en los dos campos, una cifra ínfima comparada con el millón y 100.000 personas que perecieron en este lugar. Gracias. Gracias. Gracias.